acá estamos rozando a la liebre de las 5 vamos a cocinar 2 porque es una familia numerosa vamos a hacer un estofado de liebre, va, lo va a hacer mi marido, mi marido le sale re riquísimo papas, cebollas, zanahoria, ají morrón, hundimento y como es esta alberga para hervirlo un poco en un arbol con un poco de hoja de laurel, dientes de ajo para sacar un poco el bultito a campo y después se hace el estofadito las noches un frío, menos 3 grados en el campo, impresionante hoy es sábado 25 de mayo más ricos en acerca de facilidades es un 臓 de forma importante van de Ahí está Son retrabados los huesos Pero bueno Después De hervir Lo vamos a seguir con el segundo Después paso le vamos a ir diciéndole ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá ya picamos la cebolla Vamos poniendo el ajo ahora Ahora el ajo Vamos a hacer el recipiente para el ajo No sé qué es el estofado, no revolverlo porque se compre las papas No picarla muy finita, si no se hace un puré Ah, ese es el tip Sí Tengo que dejarlo ahí, lo revolver una o dos veces y después ya lo dejar que se cocine solo Si no se hace todo puré, se rompe toda la papa Para sacar la papa entera Claro Y no cortarla muy finita Ahora estamos con el morrón rojo y el verde Ese da gusto, rico gusto al morón, eh Sí Y ahí vamos a poner también Tenemos que revolverlo porque se rompen las papas Ah En una picala muy finita, si no se hace un puré Ah, ese es el tip Sí Tengo que dejarlo ahí, lo revolver una o dos veces mamá Y después ya lo dejar que se cocine solo Si no se hace todo puré, se rompe toda la papa Para sacar la papa entera Claro Y no cortarla muy finita Ahora estamos con el morrón rojo y el verde Ese da gusto, rico gusto al morón, eh Y ahí vamos a poner también, incorporar después la alberja La alberja, sabe que Alto estafado, eh Muchas gracias a todos los suscriptores Por apoyar el canal, dar like, comentar Así que todo esto está dedicado a ello, gracias a ello ¿Vale? Cuando se cocine y esté allá, le voy a mostrar el plato ya preparado en la mesa Mmm Para chuparse los dedos A los chicos les encanta Gracias a todos los sentimientos ¿Vale que le voy a hacer helper? ¿Vale que el pulso? Así que esto y ahora vamos por la zanahoria y ahora vamos por la zanahoria altos colores entre el morrón, la zanahoria con esto de la cebolla, el ajo con un vinito y ahora vamos por la zanahoria seguimos con la papita muy chiquita porque es muy finita porque no se hace puré la bandera no va a poder manipular mucho va a salir un espectáculo y ahora vamos por la zanahoria y ahora vamos por la zanahoria y ahora vamos por la zanahoria vamos por la zanahoria y ahora vamos por la zanahoria vamos a agregarle la papa ahora me voy a ir removiendo ahí hay una entera, ahí lo vamos por esta enterita pero, si nada, se cocina somos familia numerosa, acá se cocina muy grande Voy a echar un poquito de agua La alberja le echamos al ultimo por si no se va a desarmar Voy a echar un poquito de pimenta para arriba Voy a echar un poquito de pimenta Voy a echar un poquito de agua 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 Y ya está listo. ¡Muchas! ¡Muchas! Mira, ya papas. Y si, no se destaca, no me lo voy a meter. ¡Muchas! ¡Muchas! Bueno, tan 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 tan. Estofado de liebre. Acá está. mire como quedó lo hizo mi marido es un genio me encanta como hacerle estafado así que ahora lo va a emplatar lo vamos a servir a las chicas que a ella le encanta espectacular está que rico Dios mío mira este a ver acá está el ayudante también vamos a probar a ver como salió espectacular recuerda que está caliente recién salidito la verdad muy bueno la libre la verdad un dato usado para el cocinero muy rico muy rico un 10 le doy yo si una de carne tiene que rico te pasaste papi mortal mortal que rico pero que bueno la tapa jefe gracias papi por cazarlo por cocinarlo muy rico bueno esto está todo dedicado para todos los seguidores y seguidoras del canal de Guillermo Casa y Pesta gracias gracias a los nuevos y a los que nos siguen siempre gracias la próxima vamos a hacer otras cacerías o Pesta suscríbanse muchas gracias por todo si nos quieren apoyar denle like a los videos gracias hasta la próxima gracias la verdad la verdad que se desarma mira con el tenedor solo mira como se desarma una manteca la liebre mira que rico Dios mio a ver mmm espectacular muy bueno mira solo se desarma la liebre mira que rico el tenedor solo mira buena cocción rico gusto y es un manjar chau 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 Gracias por ver el video.